hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un videíto más aquí a la tiendita de madri ross hoy amigos les voy a contar cuánto ganó vendiendo pan de dulce aquí en la tiendita me conviene o no me conviene a mí meter este el pan de dulce aquí en la tiendita yo comencé con la idea de meter el pan de dulce ya que cuando el año pasado bimbo empezó a elevar precios que de plano fue un una elevación excesiva los proveedores a nuestros medios nos comentan una semana antes hasta dos semanas que piensan subir el producto este y pues resulta que yo pensando porque ya había ya me había tocado una alza de precios y me percaté que los precios que la venta del pan bajo bajo muchísimo porque se elevó en mis ventas bajaron el producto se me empezó a quedar ahí se me estancó y yo estuve pensando en otra estrategia de cómo este cómo cubrir cubrir esa falta de venta del pan bimbo lo cual me llegó a pensar se me vino la idea a pensar meter pan de dulce pero realmente yo no conocía a nadie recordé una amiga que yo conozco de años que casualmente estaba trabajando en una panadería la tengo en una panadería de dulce la tengo en una panadería de dulce la tengo en el facebook la empecé a contactar y resulta que este ya me dijo si? o sea, pero yo lo pensé ese día y ese mismo día le mandé mensaje y ella me dijo, sí, sin problemas ven, se te va a dar a tanto la pieza pero yo le dije, pero yo no conozco al dueño ¿ok? no, no, no hay ningún problema yo no, esto le comentamos, así está el proceso sa, 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 fla, fla, fla sin más, ese día no fui porque como que sí me dio pena dije, fue muy rápido, ¿no? pero sí me decidí ir al otro día empezamos a vender pan la primera semana fue un pum ¿por qué? porque como todo producto entra, un producto nuevo y pues toda la gente lo lleva toda la gente lo quiere, toda la gente lo consume para probar el producto para probar su calidad si les gusta y este, ahora sí que es la semana de prueba, ¿no? como quien dice pero resulta que este pues yo este la primera, la segunda semana igual se vendió súper bien la tercera, la tercera semana fue cuando ya aprendes aprendes a equilibrar tus días, aprendes a checar que hubo días que se me quedó pan si hubo días que este que tuve pérdidas sí pero ahí es donde uno debe de ponerse trucha y estar checando qué días vendes más qué días no vendes más porque hasta en las tortillas en las tortillas hay semanas que se venden más y semanas que no se venden también eso tienes que empezar a a ser observador a checar tus anotaciones cuánto estás vendiendo ese día y y entre más anotes más más tengas la administración ya sea de de tu producto es más fácil para ti percatarte qué días vendes más y qué días no vendes con que hagas un análisis de un mes anotando analizando todo este te empiezas a percatar a mí eso me empezó eso empecé a hacer con el pan porque como le digo si se me llegó a quedar sí porque pues yo empezaba a vender 35 o 40 piezas y yo dije ay yo voy a vender voy a vender diario eso y no amigos hay días que la gente no quiere ni pan hay días que la gente pues quiere mucho pan no sé ahorita yo les puedo decir que llevo 5 meses con el pan me ha funcionado sí sí me ha funcionado yo ya tengo que tener me ha funcionado tanto al grado que yo ya tengo que tener pan en las mañanas porque la gente viene y compra pan esa esa fue una buena estrategia para mí la que tomé en la tienda buscar otra opción más más que bimbo porque ustedes se han percatado bimbo ha subido dos veces más la última vez fue híjoles un pum si de plano los precios se elevaron yo me imagino que todos tuvimos este estancamiento de mercancía hubo mucho cambio este o sea cambio de producto que venía el proveedor y pues te lo tenían que cambiar y pues a mí me resultó eso tuve dos beneficios pues ahorita yo ya he sido más administradora con bimbo a bimbo le meto la mitad de lo que yo le metía antes antes yo le metía entre mil setecientos mil quinientos pesos ahorita le estoy metiendo entre ochocientos novecientos pesos estoy metiendo de dos tres piececitas porque porque bimbo no avisa y cuando sube chin y de por si con sus precios elevados ha bajado mucho la venta de bimbo bimbo ya es como un antojo me entienden y todos tenemos la necesidad del pan porque todos queremos pan de dulce a todos se nos antoja en las mañanas un pancito un cafecito con un pancito pues ya vienen ayer vino una clienta y venía por galletas y vio ah si tienes pan se llevó tres piezas de pan cuánto gano cuánto la pregunta del día cuánto gano vendiendo para ustedes saben que bimbo nos da una ganancia entre un peso a dos pesos al que más le ganamos es al pan grande o a los roles les ganamos entre cinco pesos pero pues tendríamos que vender a volumen para poder ganar más y pues yo la verdad no es mucho lo que se me mueve en pan grande si se me mueven unas que les gusta unas seis siete piezas a la semana y aún así imagínense treinta y cinco cuarenta pesos el pan yo le calculo que son como unos cien ciento cincuenta de ganancia a doscientos pesos de ganancia a la semana porque bimbo viene ocho por ocho más sin embargo a mí el pan pan este el pan de pan de panadería pues me ha resultado más beneficioso para mí para mi tiendita ya que este pues él me está dando a ganar dos pesos la repostería me está dando a ganar tres pesos pero también sin darme cuenta yo no está yo estaba teniendo pérdidas en el pan porque ya que pues mi esposo rola turnos dos semanas trae tercero dos semanas tres primero esa semana sin problema me llevaba a traer el pan en la moto íbamos por el pan y venimos era gasto de gasolina yo no me había puesto a pensar la gasolina pero este resulta que en la semana donde él trabaja segundo yo me tenía que ir yo tenía que ir por el pan me tenía que ir caminando hay visitas si agarraba un visitas y pues ya me cobraba diez pesos de diez a quince pesos porque llevaba yo a la niña había veces que se la encargaba a algunas vecinas todo eso para ir rápido los días que llovía y todo eso ya me hacían favor la cuidaban pero mientras pues me quedé caminando y este pues resulta que de regreso era otro más pagar otro visit taxi para venir para el pan para que la tienda no estuviera tanto tiempo cerrada porque en ese tiempo que yo iba por el pan se cerraba la tienda como de cuarenta a una hora por el trayecto este una vez no sé por qué empezaron a hacer cuentas cuando yo empecé a hacer cuentas y empecé a ser un poquito más administradora me percaté que más que más que ganancias estaba yo teniendo pérdidas en la tienda el pan se vendía pero no tenía ganancias yo ¿por qué? pues ya que este resulta que por ejemplo si yo pagaba 10 pesos de Uber de Uber ay si de Uber ¿no? 10 pesos de visita y de regreso eran 15 son 25 por este 6 por 5 30 por por 6 días échenle son 150 por 6 días por 6 días son 150 este al 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 mes eran 600 pesos ah no pero no era al mes mentira porque nada más eran dos semanas pues esa bueno independientemente esas dos semanas serán 300 pesos de ganancias 300 pesos de ganancias que se me iban en puro pasaje en puro pasaje pues yo no veía las ganancias porque si yo vendía 30 20 piezas de pan eran 40 pesos menos 25 nada más ganaba yo 15 pesos o sea eso fue donde una vez haciendo cuentas me percaté dije ah caray pues más que ganar estoy perdiendo y porque estoy perdiendo el tiempo la hora que está la tienda cerrada y este para 15 pesos que hice amigos no deje de meter el pan ya ven que la bicicleta atrás tiene la la canasta la cajita para traer mi verdura pues le adapté una bolsita negra de esas de basura así de esas grandes negras al adapté a la cajita y ahí acomode ya mi pan ahí es donde traigo yo mi pan me voy rápido tardo menos porque tardo media hora en lo que voy y regreso ya tardo menos este el pan no se me maltrata viene bien ya llega el pan más temprano ha elevado mi venta porque el pan está llegando más temprano a las 3 y media a 4 el pan ya está aquí la tengo dos horas de ventaja porque antes me iba yo a las 5 o 6 pues ya cuando llegaban pues este pues no se me vendía porque a veces ya traían su pan de allá de la panadería ya lo adelantaba ahorita como ya saben que yo tengo el pan temprano vienen temprano vienen a comprar ya se les antoja un pan se lo llevan les huele el pan recién salido porque ya me di cuenta que a las 3 que yo voy el pan está calientito está rico pues desprende un aroma delicioso pues por ende se los llevan se les antoja y eso ha incrementado mi venta eso fue lo que yo hice para para este para incrementar mis ventas eso es lo que yo estoy ganando 2 pesos por pieza si yo vendo por ejemplo 30 30 piezas son 60 pesos 60 pesos por 6 son 360 es mi ganancia semanal a comparación de bimbo de bimbo me está dejando entre 200 pesos 200 pesos de ganancia son 160 pesos más aquí ya tengo dos dos entradas el pan y la ganancia que me está dejando bimbo salí ganando amigos salí ganando porque pues en la angustia de que ya no se iba a vender para este bimbo que me iban a bajar las ventas pues se abrió otra ventana otro vínculo estamos teniendo esas ganancias extras esas ganancias más están generamos más venta para la tienda por ende más dinerito para la tienda pues tú debes de checar no sé esa es mi experiencia lo que a mí me pasó yo te lo comparto para que veas lo que sucedió como como este como solucione eso de que bimbo ha elevado sus precios a veces debemos de buscar más opciones no estancarnos y ver la posibilidad buscar formas como les digo yo busqué la forma porque yo en vez de perder estaba ganando estaba en vez de ganar estaba yo perdiendo busqué la forma de este aquí les voy a mostrar cómo estoy aquí les muestro cómo adapté mi bici con la bolsita negra ya nada más lo he hecho y lo tapo pues sí amigos ahora otra cosa ya cambiando de tema ya platicamos del plan híjoles amigos pasó algo increíble no sé juzguen ustedes en el video juzguen ustedes yo se los dejo ahí yo me saqué de onda de rapidito les platico hay este hice un videito ahora que se nos fue la luz de un video para que viera qué producto hay un producto un producto en la tiendita que es necesario no sale no tiene el giro tan gran tan no tiene un giro tan rápido como el huevo el azúcar este la leche el jabón no pero este cuando se necesita miren así vuela así vuela el producto que son las velas las velas es un producto olvidado pero necesario para cuando se nos va la luz este yo yo procuro tener velas pero no estamos haciendo un video de velas pues resulta que todos saben los que han visto mis videos saben que yo tengo mi reja mi reja suena cada vez que este suena les voy a mostrar suena cada vez que vamos a entre algún cliente yo no he hecho por arreglarla porque precisamente me funciona como timbre pero miren miren ¿me ayudan? no no este es suena cada vez que se abren suena a que voy que grabé y me percaté el día este espérenme viene un clientecito pues que paso amigos que nos estamos grabando les grabé en la oscuridad ahorita les voy a poner el video van a checar el video chequen el video ojo al video y pues yo dejé la puerta abierta ese día para que entrara un poquito de más de segunda iluminación pero la iluminación estaba bien oscuro hubo un momento donde donde la mmm yo grabando la reja se cerró se cerró la reja y yo salí a cerrarla tengo el momento donde estoy grabando pero no había aire la reja por el hecho de que pues suena quiere decir que está un poquito más apretada no tiene la facilidad de ir si ven el ceci como para decir ay el aire la movió pues no me había percatado hasta que estaba yo editando el video este estaba yo checando el video que iba yo a subir como lo iba yo a armar y este me percaté de eso ustedes chequen eh aquí en la unidad se han oído muchas cosas paranormales la verdad a mí nunca me había pasado no 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 nos había pasado se suscitó en ese momento que nosotros estábamos grabando en ese momento no sé si este ella pues si nos dio miedito eh y ahorita se los comparto amigos se los comparto véanlo chequenlo juzguen ustedes déjenme sus comentarios que piensan sobre sobre que se abrió la reja fue el aire no fue el aire no había aire ese día no había aire porque luego luego que salimos nosotros yo les hice la toma desde fuera y no hay aire pero bueno pues esto es todo amigos por hoy les comparto esto este así incrementé yo más mis ganancias en la tiendita no perdí clientes gané por lado de bimbo gané por el lado del pan y pues esto sería todo por hoy amigos me da mucho gusto estar con ustedes grabarles otro videito comentame coméntame tú vendes pan cuánto es tu ganancia por pieza le ganas te lo llevan a tu casa a ti te lo llevan a tu casa a tu negocio a tu porque hay panaderos que llevan hasta directamente a la casa no pues si amigos coméntame suscríbete y no te pierdas el próximo video bye bye amigos pues que creen que se nos fue la luz aquí en la tiendita toda la unidad estamos a oscuras vean no se ve nada 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 este nos agarró este en la nochecita ahorita son las 7 de la noche se fue la luz en el día no tuvimos luz y este deja voy a cerrar mi amor no tuvimos luz ahorita vean estoy grabando de verdad mi amor no pasa nada pero les quiero dar un dato curioso que aquí seguido se nos va la luz bueno no tan seguido pero en lo que va del año pasado se fue creo que tres veces miren estas no salen en casi todo el año los clientes vecino que te damos hola como te va mira que paso híjole no pues no andas agarrando cabezazo en la pared o que no que te lastimó la nena que te lastimó la nena con el perrito gracias vecino hasta luego vecino wow que te cuido miren este pues como le estaba platicando a mi norte un cliente miren estas yo procuro tener el paquete porque se acaba acaba de regresar la luz pues como le estaba platicando se fue la luz miren yo procuro tener el paquete de velas completo miren si hubiera tardado más más tiempo la luz ahorita se fue como unos 15 minutos yo creo que si hubiera tardado una hora me faltan velas me hubieran faltado velas este porque ahorita tan solo vinieron cuatro clientes y se llevaron 10 esta no se llevaron 12 velas yo procuro tener velas porque no es algo que salga muy muy seguido ni tenga mucho giro pero cuando se llega ahí la luz se me acaban todas todas así sea un paquete completo hasta dos ahorita nada más traje uno pero vean ya se fueron hice mi venta ahorita en 15 minutos de velas amigos velas si